La transmisión, listas. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo experimento de Prensa Escuela. Estamos muy contentas de contar con ustedes, de saber que han confiado en nosotros para iniciar este curso virtual, algo que hacía mucho tiempo nos había pasado por la cabeza, pero que apenas ahora, y dadas las circunstancias, se nos llegó la hora. Quiero que se presenten también mis compañeras, las personas que vamos a estar con ustedes durante estas cinco semanas. Entonces, adelante. Buenas tardes. Mi nombre es Carolina Campuzano. Soy una de las tutoras que los estará acompañando en este proceso. Soy comunicadora social periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana y en este momento estoy coordinando el convenio que tiene esta facultad con el programa de Prensa Escuela desde ya hace aproximadamente cuatro años. Hola para todos. Yo soy Daisy Barbosa. Tengo el placer de acompañarlos como tutora. Soy tallerista de Prensa Escuela más o menos hace siete años. Siempre he estado en las capacitaciones presenciales y me sumo entonces a este reto de hacerlo desde lo virtual con toda la firmeza de que así tengamos lejanía desde lo físico. Seguramente vamos a estrechar lazos desde lo virtual para estar con la prensa como recurso didáctico en el aula. Muy buenas tardes. Soy María Cristina Muñoz. Soy licenciada en educación preescolar, magíster en promoción de lectura y llevo muchos años, tal vez ocho o nueve, trabajando con Prensa Escuela, con los maestros y haciendo construcciones desde cómo compartimos esta experiencia de la prensa con los niños, con los maestros y con los jóvenes y esperamos que en este experimento, que es un experimento lo que estamos haciendo, todos obtengamos muchos aprendizajes, pero especialmente que disfrutemos esto que estamos haciendo y enriquezca nuestro quehacer en el campo que cada uno se desempeñe. Entonces, bienvenidos. Bueno, muy conchuda yo, pues, porque ni les dije quién era. Yo creo que era como el susto de empezar. Algunos me conocen. Soy Clara Tamayo, comunicadora social, periodista, egresada a la Universidad de Antioquia. Hace ya 15 años. Voy a cumplir mis 15 coordinando el programa de Prensa Escuela en el Colombiano. O sea, llevo 15 años con el programa de los 25 de existencia que el programa tiene. Me voy a permitir pedirles a Caro o a cualquiera de mis compañeras. Tengo varios de mis alumnos del chat que me dicen que no han podido entrar porque parece ser, alguien dice que parece ser que la dirección no le funciona. Entonces, si pudieran enviársela mientras yo inicio con la presentación, es Alexander Cano. Y voy a mirar aquí si hay algún otro que ande como perdido. Parece ser que es Alexander el que pregunta y tiene duda con la dirección. Lo voy a aprovechar para contarles que también hay una duda en el chat en este momento y es que si solamente se tienen que presentar escrito o si tienen la posibilidad de hablar. Entonces, en este momento solamente lo vamos a hacer escribiendo. No hay posibilidad pues como de conectarnos con las cámaras de ustedes. Y tenemos en este momento a 15 maestros de todo Antioquia conectados con nosotros. Están Henry, a todos bienvenidos. Nancy, Natalia, Juliet, Estefanía, Viviana. Está la profe de Parroquial San Buenaventura. Está Viviana Andrea. Bueno, tenemos a 15 maestros acá presentes que ya todos nos están saludando. Los que vayan llegando, porfa, nos saludan para nosotros entonces saber quiénes están presentes o para también saber los que no estén presentes volverles a mandar el enlace y que puedan disfrutar también de esta bienvenida al curso. Bueno, Nancy, entonces mientras vamos tratando de darle entrada a los que nos faltan, pues yo quiero contarles que hoy vamos a tener una presentación muy básica. Lo que queríamos era conocernos, introducir lo que vamos a hacer, darles claridades y la oportunidad de que ustedes pues nos pregunten las dudas que tengan para empezar. Como les decíamos en la presentación que les enviamos en la convocatoria, vamos a tener dos encuentros en vivo, este es el primero, y uno en la clausura, al cierre. Yo quiero pasarles de una manera muy rápida la presentación de lo que vamos a hacer. Me voy a devolver a esa presentación que les enviamos con la convocatoria para la inducción virtual para que partamos como de cero todos y estemos muy listos y muy alineados. Clara, esperemos un momentico porque hay una profe, Viviana, nos reporta que no está escuchando. Tiene todo el volumen y no está escuchando. Entonces, los profes, porfa, si están escuchando, porfa, que no sea solamente un problema de Viviana, no, o que sea de todos. Esperamos que alguien, porfa, me diga si ya está escuchando para poder entonces continuar. Bueno, Viviana dice que ya, que ya está escuchando. Perfecto. Sí, ya hay varios maestros que están reportando que están haciendo, que están escuchando. Ah, bueno, perfecto. ¿Y sabes si Alexander ya entró? Que era el que tenía dificultad. Gabriel, Viviana. Alexander no ha entrado. Alexander. Si alguna me entró. Si entró como Alexander, desde la cuenta de Alexander, no lo veo. De ahí sí. Preguntan que si el video queda grabado para los que no pueden acceder. Sí. Queda grabado. Y con esta verificación de las listas podemos saber quién es no para mandarles el enlace. Pero sigue siendo, pues, el mismo. Perfecto. Entonces, si les parece, vamos arrancando, como les decía, haciendo una recapitulación de qué vamos a hacer y de cómo vamos a empezar entonces. Muy importante que todos estemos alineados y que entendamos que este curso que vamos a hacer, estos cinco módulos, tienen un propósito y es darles unas herramientas para usar la prensa como recurso didáctico. Ese es el gran propósito. Queremos mostrarles que esta es una posibilidad aplicable a todo el desarrollo curricular, desde el preescolar hasta los últimos grados de secundaria. Recordarles entonces que lo más importante para que estemos juntos hoy ahora es su motivación por este tema. Tal vez esto es una de las ventajas que nos ofrece la virtualidad y es que definitivamente nadie se va a sentir obligado, nadie estuvo mandado ni forzado por nadie y están aquí por voluntad propia. Eso es muy importante. La idea es que puedan dedicar al menos una hora semanal, creemos que no se van a demorar más desarrollando el módulo que les mandemos, que puedan tener su computador con acceso a internet. Eso está claro porque ya estamos aquí todos juntos y que tengamos la disposición para estar juntos durante cinco semanas. Muy importante hablarles de cómo visitar los contenidos. Son cinco módulos. Este módulo ya lo van a encontrar listo a partir de hoy y en la plataforma que vamos a usar que ahora nos detendremos un poquito para explicárselas que es Google Classroom y para explicarles también cómo serán los ejercicios pues para darnos cuenta de si los contenidos han sido comprendidos o no. Y también, por supuesto, reiterarles que van a recibir su certificación todos aquellos que hayan completado mínimo el 80% de todo el contenido de los módulos. Ya saben, se dieron cuenta de que como se los habíamos expresado creamos un grupo de WhatsApp. Cada una de nosotras cuatro tutoras pues finalmente quedamos con un total de 22 personas participando en el curso. Entonces, algunas tenemos cinco, otros tenemos seis alumnos y la idea es que en este grupo de WhatsApp seamos muy respetuosos, que lo utilicemos única y exclusivamente para las cosas del curso, para los temas del curso, para las dudas, para comunicar lo que necesitemos en relación con el curso y que pues evitemos usarlo para cadenas o pues demás propósitos que en este caso pues no caben. Como les decía, cada módulo está diseñado para que le dediquen aproximadamente una hora, sin embargo, pues ustedes desarrollan el módulo en el momento en que lo consideren. Los van a tener disponibles todos los martes desde temprano por la mañana, van a estar listos en la plataforma para que puedan acceder. Que es muy importante que no vamos a tener pues no son encuentros en vivo, sino que ustedes acceden al módulo, lo desarrollan y si a lo largo de la semana tienen dudas, ya saben que cada una de nosotras conformó su grupo de alumnos para las asesorías y que cada uno de esos grupos con cada una de nosotras las asesoras tiene un horario y un día específico para el mismo. ¿Qué es muy importante? Pues hablarles de la plataforma de Google Classroom, lo haremos ahora en un momento, o ya les vamos a explicar cómo acceden a los contenidos y básicamente los cinco módulos se van a centrar en esto que ya les habíamos enviado, pero que es muy importante que hoy tengamos claro. En el primer módulo vamos a tener la presentación del curso y de Prensa Escuela. Aquí conocerán la historia del programa, un poco del contexto en el que se desarrolla y podremos reconocer y podremos reconocer los objetivos y los logros que esperamos. También ustedes en ese primer módulo pues se van a presentar de una manera especial, van a ver cómo y por qué y cómo desde ese primer módulo vamos a empezar a relacionarnos con los distintos géneros periodísticos, que es el segundo módulo. Y es un módulo que está especialmente a cargo de Carolina, en el que podremos realmente adentrarnos en las diferencias entre los géneros periodísticos y saber cómo reconocerlos en cualquier plataforma donde los identifique. El tercer módulo nos permitirá ir como a zambullirnos en la estructura del periódico, mejor dicho, en la estructura de la información, independientemente de dónde ella esté puesta, si en una plataforma impresa o digital. Y ahí empezarán a darse cuenta de lo útil que son estas herramientas para su trabajo pedagógico. Luego en Prensa Escuela nos adentraremos en la prensa, perdón, como recurso didáctico. Es un módulo en el que van a tener muchas más estrategias ustedes para pensar ese uso de la información con sus estudiantes y también para pensarlo no solamente desde el enfoque de ciudadanía como está previsto desde Prensa Escuela, sino también en cómo realmente planteamos la información ahora, justamente en un momento en el que estamos abocados a unos espacios de relación tan distintos. Y la clausura pues será un momento muy importante, un momento para ustedes auto-evaluarse, para evaluar este proceso y para que puedan recibir la certificación. También compartiremos las memorias y recursos adicionales para que ustedes puedan utilizarlos. Es muy importante aquí que ustedes tengan también la motivación de buscar, de leer, de adentrarse un poquito también en esa otra bibliografía o esa cibergrafía que vamos a ir compartiendo con ustedes a lo largo del curso. y para nosotros será muy, muy importante algo, que ustedes nos ayuden a construir, a hacer de esta experiencia algo muy importante, muy relevante, a mejorarla, a que nos permitan contar también con todas sus apreciaciones, porque pues este será el primero de muchos otros cursos que hagamos para que más maestros en Antioquia pues se beneficien de esta posibilidad. Entonces, en el buen sentido de la palabra, bienvenidos a este experimento, todos somos conejillos de indias, no solamente ustedes, nosotros también estamos aprendiendo mucho, nos hemos confrontado muchísimo y estamos dispuestos a aprender y avanzar en este camino. Clara, Alexander sí se conectó, se logró conectar y nos saludó pues ya por el chat. Ah, qué bueno. Me alegra mucho que vayamos estando la mayor cantidad pues de miembros de este equipo posible. Hemos tenido una audiencia de 19 docentes, eso habla del compromiso y del entusiasmo que tenemos todos por iniciar entonces este curso. Ha oscilado a veces, yo creo que alguno, uno o dos deben tener problemas de conectividad, pero les compartiremos entonces el enlace para que puedan ver la grabación de este video. y les propongo que mientras Caro nos cuenta un poco de la parte técnica, de cómo así que vamos a utilizar una plataforma y qué vamos a hacer entonces para ingresar y cómo nos van a mostrar los módulos, los maestros pueden ir escribiendo las preguntas, las dudas que tengan, las expectativas, lo que quieran en el chat para entonces al final cuando Caro termine poder entonces recoger todos esos comentarios y que ustedes sientan entonces que se van con la información clara y completa a partir del día de hoy. Sí, Daisy, es muy importante entonces que puedan acceder a sus correos, ahí estaremos enviando la información relacionada con los módulos, para esta vez ya les enviamos el enlace para que ustedes puedan acceder para que puedan mirar el video en el cual hay una buena manera de entender cómo podemos acceder a Google Classroom que será donde tendremos alojados tanto los contenidos de cada módulo como los ejercicios evaluativos. Ustedes van a mirar ahí en ese tutorial que aparece que ustedes se meten simplemente en un navegador, pueden escribir la palabra Google Classroom y ahí cuando lo abran les va a aparecer una opción que dice unirse a una clase, para eso les va a pedir un código, ese código nosotros se los estaremos también de nuevo compartiendo a través de cada uno de los grupos de WhatsApp de modo que puedan tener esa claridad de cuál es esa clave, solo van a necesitar esa clave para todos los módulos, recuerden que cada semana vamos a estar subiendo el siguiente y a partir del martes de la siguiente semana ya encontrar el código una vez entran con esa clave ya no van a necesitar ni crear un usuario ni ingresar un código distinto, lo que va a ser importante es tener un correo de Gmail, tal vez para acceder a algunas funciones de la plataforma eso sí se los piden entonces es importante que lo tengan presente para cuando vayan a acceder y cuando ya tengan todo listo van a encontrar que existen dos partes ahí ustedes van a poder ver los contenidos del programa cada módulo va a tener un instructivo para que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer cómo deben mirar o escuchar o leer esos contenidos que les proponemos y luego hay otra pestaña ahí mismo que se llama trabajo en clase o tareas cuando ustedes le den clic ahí es importante que miren también las actividades en programas las fechas de modo que puedan tener listos y completos los ejercicios una vez vaya terminando la semana y antes de empezar con el otro módulo entonces en ese instructivo encuentran cómo sumir los archivos cómo descargar las tareas para que puedan entonces tener la claridad del uso de la plataforma ahí también pueden dejar comentarios ahí pueden mejor pues también estar como muy atentos a lo que estamos planteando nosotras las tutoras para que ustedes puedan acceder entonces vamos a estar muy atentos a esas preguntas les vamos a enviar la clave a su debido tiempo para que de una vez tengan esa presentación muy clara y si alguno tiene algún problema como lo dijo claro nos pueden escribir en horarios laborales que nosotros estaremos atendiendo a sus preguntas para acceder a esos módulos que necesitan básicamente conexión a internet y un dispositivo en el cual puedan hacer esas tareas pues preferiblemente un computador para acceso tanto a mirar los contenidos como a hacer las evaluaciones pero en realidad es muy sencillo vamos a tener diferentes formatos videos vamos a tener audios vamos a tener algunas lecturas por supuesto y vamos a ver que nos va a ser muy útil esto a la hora de trabajar también con los estudiantes entonces Daisy esas son como las recomendaciones técnicas que tenemos para hoy bueno tenemos otra vez la pregunta si vamos a tener este video una grabación del video la respuesta es sí queda en el canal de YouTube de Prensa Escuela S de todas maneras las tutoras les vamos a enviar el enlace en los grupos para que el que no haya estado o el que se le haya pasado alguna cosita pues entonces lo pueda volver a ver y hay una pregunta muy importante de Nancy Astrid ella nos desde el primer momento del curso empezamos a aplicar conocimientos con los grupos de la institución o una vez terminados los cinco módulos pues yo me atrevería a responder a Nancy y es que cada uno va viendo qué es capaz de hacer y cómo va encontrando esa manera de enlace yo creo que cada módulo les va a ir dando elementos que les van a permitir empezar a desarrollar alguna sesión o a explorar información con los muchachos no me angustiaría tanto por eso o sea no se aceleren vayan viviéndolo con calma lo más importante es que ustedes como se dice pues mucho y sientan la necesidad de explorar los medios de información en este caso pues claro y desde que hablamos de la virtualidad van a tener la posibilidad de explorar periódicos digitales y también desde lo digital las versiones impresas de esos periódicos tanto de Colombia como de otros países del mundo de hecho pero pues nosotros vamos a trabajar de manera especial con el colombiano pues porque es lo que más conocemos lo más familiar para nosotros lo que tenemos a la mano y muy importante contarles que les vamos a mandar también unas instrucciones para que puedan acceder al colombiano.com porque desde esta semana es importante registrarse para acceder a los contenidos no es que sean pagados nada de eso pero si se debe hacer a través de un registro del correo y tener un usuario pero además les vamos a enviar una opción que solamente está habilitada para suscriptores y no sé si algunos de ustedes sean suscriptores o no por plan maestro pero eso en este caso no importa vamos a enviarles la manera de que puedan acceder a ese recurso y es mirar en pdf la versión impresa del colombiano desde el .com que ese también va a ser que van a ver un recurso muy muy interesante para trabajar y explorar con sus estudiantes yo quiero hacer una aclaración es que una de las participantes Natalia Moreno ella no ha podido conectarse al chat entonces yo le propuse que si tenía alguna pregunta la hiciera por el chat que tenemos del grupo y su pregunta es sobre los instructivos para poder acceder a las plataformas y todo como dijo Carolina Natalia y para todos hay un instructivo general de cómo acceder a Google Class y hay en cada módulo un instructivo que es como un paso a paso de qué y cómo deben ustedes desarrollar el módulo pero de hecho los módulos tienen contenidos y la idea es que ustedes los exploren entren a ellos busquen también otras digamos actividades o cosas complementarias referentes a esos temas que están ahí pero los instructivos están ordenados desde lo más general hasta lo más particular entonces ahí están y si surge alguna duda como ya dijimos que estamos nosotras para ayudarnos como a solucionar cada duda yo también quiero hacer una intervención y es a todos o a muchos de nosotros hablo por mí en particular muchos asuntos de la tecnología no nos son muy familiares puede que no todos nos sintamos tan seguros y tan a gusto pero les voy a decir una cosa esto realmente es muy sencillo no le tengan miedo es tan sencillo que yo he sido capaz de hacer muchas cosas y ese ya es un parámetro para que se sientan tranquilos bueno la profesora Dolly Acosta trabaja en el Carmen de Viboral y nos hace un comentario diciéndonos que la propuesta es para trabajar virtualmente con los estudiantes lo leo a modo comentario porque no hay interrogatorio pero me imagino que muchos docentes se están pensando en eso qué posibilidad hay de que estos contenidos se trabajen entonces de manera virtual y cómo se adaptan a esta nueva modalidad de enseñanza que estamos viviendo ahora por la situación de salud pública Yo le daría la palabra a Caro que además es maestra de jóvenes y de pronto ahí puede darnos las luces porque es justamente lo que hemos esperado que ocurra bueno nosotros tenemos la posibilidad en este momento y como lo dijo Clara de tener en estos módulos una parte que va a ser muy importante y que les va a servir mucho a ustedes y es cómo crear unas estrategias para poder usar la prensa como recurso didáctico y lo importante de eso no es el formato si es físico o virtual sino las maneras en las que ustedes puedan utilizar esa información para relacionarla con los contenidos de sus clases entonces van a tener una gran ventaja y es que como dice Clara al poder acceder a esa suscripción a poder trabajar todo eso con sus estudiantes compartiendo por ejemplo los pdf de manera virtual compartiendo enlaces a la información y por supuesto también esos contenidos que ustedes van a tener ahí también lo pensamos mucho incluso en clave metodológica es decir que ustedes vieran un ejemplo de cómo se podía hacer un módulo virtual de una manera sencilla para que lo aplicaran con sus estudiantes por ejemplo el solo hecho de la plataforma Google Classroom en el momento en que ustedes se familiaricen con ella van a ver que es una plataforma que pueden usar para montar sus propios contenidos y tener algo muy importante que está digamos muy vigente en estos momentos que se llama micro learning eso significa tener unos contenidos estructurados en pequeñas cantidades para trabajar unos propósitos de aprendizaje muy específicos entonces yo ahí puedo trabajar derechos básicos de aprendizaje y hacerlo por pequeños módulos en esa plataforma también vamos a tener por ejemplo los videos que nosotros hacemos para ustedes donde tenemos explicaciones sobre qué son los géneros periodísticos son videos que están pensados por supuesto para maestros pero que cuando ustedes los miran van a ver que también en algún momento esos videos los pondría a ver sus estudiantes por ejemplo para distinguir qué es una noticia y cómo se diferencia de una crónica eso les va a ser útil para sus estudiantes tanto la forma tanto la plataforma como esos contenidos que van a quedar ahí montados también tenemos por ejemplo recursos como un test un test que lo van a encontrar ahora en este primer módulo de qué tan buen lector de prensa eres ese test perfectamente le pueden mandar el enlace a los estudiantes y ahí empezar una relación para ver cómo ellos se vinculan frente a la información de actualidad y empezar a hablar de este tema que nos concierne la prensa entonces por supuesto pueden enviar esos contenidos pueden compartirlos y empezar a trabajarlos como les repito desde la forma y también desde todo lo que tiene esos contenidos de importante para sus clases por ahora no tenemos más preguntas en el chat no sé si algún docente tenga alguna es como el momento de formularla antes de este este centro clara yo creo que de pronto es importante aunque no lo hayan preguntado que tú les cuentes un poco sobre esa certificación porque pues también es uno de los puntos que planteamos frente a este curso de inducción y que de pronto pueden surgir dudas al respecto sí claro lo comentábamos al comienzo y nos parece pues que es importante este es un esfuerzo grande que están haciendo todos y como decíamos lo que más nos gusta es saber que todos los que estamos aquí en este momento estamos por voluntad propia esta certificación pues es una certificación básica muy sencilla de asistencia de que cursaron y de que cumplieron por lo menos con el 80% de los contenidos del desarrollo de los contenidos cada módulo va a tener digamos como unas actividades que vamos a poder evaluar comentar y que les servirán a ustedes también para pensar cómo ha ido creciendo y cómo sea a lo largo del primero al quinto módulo pues se va a ir fortaleciendo esa relación con la prensa y con el uso de la información como recurso didáctico una vez cerremos y para el día del en vivo de la clausura pues les estaremos enviando en un formato pdf la certificación a quienes hayan cumplido como les decíamos con todas actividades de por lo menos el 80% hay otra pregunta que nos hace la profe Natalia y cuando va a punto de Natalia Bueno, son cinco semanas a partir de esta semana, esta semana que es de el 11 al 15 de mayo, o sea que tendremos la semana del 11 la semana del 18 la semana del 25 la semana del 1 de junio y estaríamos finalizando entonces la segunda semana de junio es decir el día 12, el 12 de junio sería el último día de esta inducción ahí estaríamos terminando según la programación que teníamos de las cinco semanas ese día estaríamos ya todos o los que hayan cumplido con el 80% del proceso con la certificación y esa semana tendríamos esa última despedida con las conclusiones y las últimas recomendaciones frente a este trabajo que hicimos de manera virtual hay otra pregunta que nos dice una profe tuve problemas pero yo creo que ya se solucionaron dice habrá un ejercicio que haya llevado a una publicación al responder nos pregunta me están escuchando hay una pregunta Daisy no se te está escuchando me escuchan ahora sí bueno es importante acá tenemos un plan de trabajo con ustedes para que ustedes puedan usar la prensa como recurso didáctico y tenemos una oportunidad que también pues por supuesto depende de cómo se desarrollen los acontecimientos en este año pero habíamos pensado en presentar algunas de las propuestas más significativas del uso de la prensa como recurso didáctico en el evento de la fiesta del libro y la cultura porque prensa escuela tiene esa posibilidad de mostrar experiencias significativas de maestros y cómo han usado la prensa con sus estudiantes y qué resultados han tenido entonces después de ver ese trabajo y de analizar cuáles son los más significativos entonces tendremos esa posibilidad de citar a esas personas a que nos parecen bueno a nosotros nos presenten a nosotros y a los asistentes de la fiesta del libro y la cultura esos resultados de su trabajo con la prensa en las aulas o con sus estudiantes y también ahí intervengo pues hay que tener en cuenta que lo más seguro es que la fiesta del libro también cambie de formato sabemos que el nivel de presencialidad y de masividad que convoca la fiesta para este año muy probablemente no va a ser lo digo con conocimiento de causa porque desde prensa escuela hacemos parte del plan ciudadano de lectura escritura y oralidad y hemos tenido pues varios encuentros para pensar desde ya en lo que serán los eventos del libro de hecho este fin de semana y los invitamos ya está convocado y tienen el enlace a los eventos días del libro que habitualmente se desarrollaba en carloserro estrepo pero que ahora tiene toda una plataforma virtual arrancan este viernes 15 y el sábado y el domingo habrá programación digital y también tenemos otro espacio muy importante en el que podríamos compartir publicar todas estas estrategias que desarrollamos que es por supuesto el blog de prensa escuela que es como la casa de todo lo que producimos y generamos y que va a ser el espacio para poderlo compartir con otros maestros es decir que si hay opciones de publicación y de compartir lo que construyamos alrededor del curso bueno estamos teniendo problemas como la fluidez del internet y se paró la imagen ahí los profesores están reportando que no nos vemos no sé si nos están escuchando creería que sí porque Alexander nos dijo que gracias y estamos respondiendo justo a la pregunta de voy a mirar si logramos entonces lograr como capturar la imagen para que podamos entonces despedirnos y que por lo menos entonces nos vean en esa en esa despedida no sé si algún profe me puede responder si están escuchando en este momento pero se escuchan sí algo pasó con la imagen yo creo que el internet está muy intermitente y posiblemente eso pudo haber afectado voy a desactivar mi cámara mi micrófono y voy a mirar a ver si funciona cielo 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 bueno si todavía no se escuchan es importante reiterarles que a partir de hoy ya está todo el módulo primero en google classroom y que en sus correos está el video del tutorial de cómo acceder para que entonces esta semana lo puedan empezar a dedicar a desarrollar esos contenidos que tenemos para usted que sí ya ya volvió la imagen y todo el tiempo nos escucharon ah bueno perfecto muy importante caro en eso que estás diciendo el correo si alguno por alguna razón no ha recibido ese correo por favor nos lo reporta también ya internamente para que sepamos si es necesario reenviarlo o no porque con ese correo es que acceden a la plataforma aquí hay unos profes súper hermosos que nos celebran porque nos volvieron a ver muchas gracias qué lindo bueno yo eso es problemas de conectividad ustedes saben que todos estamos trabajando por el mismo medio y pues se congestionan las redes creo que se volvió a parar la imagen en este momento pero yo pienso que es tan importante que nos escuchen porque igual la palabra es la que nos invita a la conversación y la que nos invita a la comprensión de tantas cosas así es Cristi la palabra es nuestro instrumento bueno igual ya ya estamos otra vez bien ah bueno ya en este momento pues después de resolver las preguntas y hablar de las principales instrucciones para empezar con este curso yo creo que ya nos podemos despedir para entonces dejarlos ya con los contenidos de modo que podamos aventurarnos en este reto de la virtualidad y de conocer por supuesto mucho más de la prensa y eso cómo nos puede servir cómo la comunicación se involucra y tiene que ver con la educación entonces muchas gracias un gusto haberlos saludado recuerden pues yo soy Carolina Campuzano voy a estar con algunos de ustedes entonces ya saben que nos pueden escribir si tienen cualquier duda bueno reporta el profe Alexander que no ha recibido ningún correo reportaremos ah bueno o sea que hay que hay que verificar ahí estaremos atentos mi grupo entonces es el de las asesorías de los jueves de 4 a 5 de la tarde entonces también estaré dispuesta y en línea y atenta durante ese tiempo para que resolvamos las dudas gracias a todos nuevamente por confiar en Prensa Escuela por confiar en Caro en Deisy en María Cris en el Colombiano y en la UPB que nos hemos unido para poder desarrollar estos contenidos y bueno ánimo y aquí vamos este es un aprendizaje conjunto bueno igual esperamos que disfruten esto así como nosotras disfrutamos haciendo todo lo que hacemos con Prensa Escuela y todo lo que nos permite hacer la prensa esperamos que ustedes también lo disfruten y que compartamos esta aventura juntos yo soy María Cristina y ya les pondré en el chat para recordarles el día y la hora que nos vamos a encontrar gracias yo soy Deisy Barbosa estaré asesorando a todos los maestros los martes ahora mi grupo estamos con el horario de los martes a las 11 de la mañana estaré muy atento a todas las dudas y en yetudes y les voy a contar que si no vieron este video en vivo si de pronto tienen alguna otra pregunta que se les haya escapado la pueden hacer o a sus tutores o inclusive por acá por el chat que queda abierto en este video para nosotros entonces estar pendientes de resolver todas las dudas ya al final hay muchos profes que agradecen el espacio nos cuentan que están contentos que les parece chévere que tengamos entonces audios y videos porque el contenido puede ser muy interactivo y veo que hay como mucha disposición entonces para el inicio muchas gracias a todos chao 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 Gracias.